¡Aquí está! ¡Aquí está! Sobre soltarme en la vida Música Música Aguante el viento La tristeza devora Música Aguante el viento La tristeza devora Música 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 Regalamos cinco días, que nos guiamos A mi amanecer, mi sonado, adoraremos Y traemos los mejores venidos en Navidad Este era un asco fuerte, yo lo tengo Y el marismo, un poco más, que se abren con la piedad Al fin de hoy, ahí bajo la luz, en Navidad Y el marismo, un poco más, que se abren con la piedad Y la ley bajo la piedad Este era un asco fuerte, yo lo tengo Y el marismo, un poco más, que se abren con la piedad Y la ley bajo la piedad En la vida, la entrega, la voz de la historia En la vida, hasta el planeta, y con la voz Adoraremos, y traeremos con el formato En la vida ¡Bravo! ¡Bravo!